Bien, pues Coyote, ahora enfrentando tu primera sentencia. ¿Cómo están esas emociones? Igual preparándote para dar una gran gala el sábado. Sí, es cierto que entramos a la sentencia, un poco preocupado y un poco nervioso porque de verdad con todos los muchachos me llevo tan bien y sería muy penoso de mi parte que nos retiremos de gran show, como quedaría triste, y esperemos el apoyo del público de marcar la opción 12. Voy a traer buenos invitados, grandes refuerzos, donde ahí ustedes ya lo van a ver. Hay unos refuerzos que podrían sorprender, pues, ¿no? La gente, el público en las redes, el público en la web. Está bastante emocionado por los refuerzos con los que vayas a compartir escenario y cesaba. Sí, hay grandes refuerzos. Todavía no digo los nombres, para que todavía estara ahí en la expectativa, pero vamos a hacer una bonita gala, vamos a gustar ese día y esperemos que el público apoye al Coyote Rivera y a Daniela para poder cumplir el sueño de mi soñadora, Danielita, que de verdad ya se lo merece. Aparte que es una buena bailarina y voy a tratar de dar todo en mi parte para ya dejar la sentencia. Coyote mencionó mucho el jurado, resaltó que tus fuertes son de alguna manera los ritmos latinos. Esa tal vez podría ser tu arma secreta para afianzarte, para vencer un poco a tus rivales, digamos, anclarte en tu fuerte, que es precisamente los ritmos latinos. Te íbamos con Celia Cruz, te íbamos con Salsa, entonces, tal vez, el Coyote en su Salsa, precisamente, ¿no? ¿Sería esa un arma para, digamos, hacerle frente a tus rivales en la sentencia? Sí, lo que pasa es que el jurado lo que me pidió esta semana es que ya me había visto bailar cumbia, salsa y casi esos tipos de baile son casi similares. Entonces ellos me quieren ver bailar otro tipo de ritmo. Entonces ahora he elegido un ritmo más bonito, un ritmo afro, más peruano. Es un ritmo que me encanta, que también tengo raíces morenas, negras, entonces voy a tratar de dar una buena gala con ese ritmo. ¿Qué comentario te ha hecho tu señora madre, doña Peta, sobre este momento difícil? ¿Te ha dado el apoyo? ¿Te ha echado las buenas vibras? Sí, está un poco molesta mi mamá por la calificación del jurado. Un salón de oreja, ¿eh? Un poco molesta porque, de verdad, hubiera sido un poquito más de puntaje. Porque tuve un gran esfuerzo, hice unas cargadas muy buenas y creo que ahí se equivocó un poquito el jurado. Pero bueno, todos tenemos errores. Esperemos ahora hacer una buena gala. Mi señora madre va a estar presente, de hecho va a venir a hinchar y a jalarle las orejas al jurado. Eso es algo que también, con esa pregunta quería quedarme un poquito. ¿Cómo vive tu madre las galas? ¿Cómo vive tu participación? ¿Qué te dice ella detrás de cámaras? Porque ella imaginó que como buena madre vive pues cada minuto tuyo en la pista. Sí, ella es la primera que me critica, ¿no? Y la primera que también me aplaude. En la primera gala mi mamá me dijo que me faltaba estar un poco más suelto, se me veía nervioso. En la segunda que estaba mejorando. Y en esta última gala me dijo que había bailado mejor que las otras galas. Entonces, un poco que se sorprendió del puntaje y que quedé sentenciado. Entonces, ahora vengo con fuerza, con todo mi arsenal. Mi señora madre viene a apoyarme y van a haber grandes amigos que también son famosos que van a venir a apoyarme. Ahí está, como dice el Polito, como raza el Polito. Como dice el Polo, ¿no? Llamando al 14161 o al 9977, ¿no? Opción 12, Coyote Rivera y Daniela Guzmán.